Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Roselena Andrango Perugachi, soy de la comunidad de Yanviro y soy la voluntaria del curso vacacional verano 2002 del programa Alixungo. Estoy muy agradecida con todos los que nos han apoyado, ya que gracias a eso podemos seguir ayudando a más niños a que tengan un mejor desarrollo en sus diferentes habilidades, ya que hemos trabajado tanto en la motricidad fina, motricidad gruesa, lenguaje cognitivo y hemos estado cinco semanas de actividad realizando con pinturas grafoplásticas y como también hemos estado apoyando lo que es y resaltando lo que son los juegos tradicionales de nuestra propia identidad y es por eso que les pedimos de un favor muy grande que nos sigan apoyando y también le mandamos unos calurosos y fuertes abrazos a aquellos que ya nos ayudaron y que nos sigan ayudando, les agradecemos mucho y muchas gracias. Gracias.